Sin la presencia de la directora de la Corporación Autónoma de Santander Cás, Flor María Romero, nueve diputados sesionaron este miércoles en Barranca Bermeja, cuyo tema central fue la aprobación de licencia ambiental para un relleno sanitario en el puerto petrolero. Yolanda Blanco, presidente de esa corporación, se ha referido a esta sesión descentralizada. Pero si bien es cierto, en el área metropolitana tenemos una emergencia sanitaria prorrogada a dos años, también es cierto que tenemos todos los municipios el compromiso de buscar el sitio de disposición final de residuos sólidos, siempre y cuando no se afecte el ecosistema de donde se vayan a disponer los residuos sólidos. Por eso en Barranca Bermeja, cuando se ha presentado una protesta por la licencia ambiental que se otorgó, estamos la asamblea escuchando a la comunidad, escuchando a las instituciones, para de esta forma poder ayudar en la solicitud que hace la comunidad para que se derogue la licencia y se hagan las cosas bien como debe ser. Por su parte, el diputado barranqueño Roberto Esmalvás Cruz, del Polo Democrático, ha fijado su posición frente a la polémica decisión tomada por la CAS. Le hemos solicitado al Consejo Directivo de la Corporación derogar la licencia que le otorgó para establecer un relleno sanitario en el predio de Anchica, ya que está ubicado aquí a menos de 20 kilómetros de Barranca Bermeja. Fue notoria la poca participación de los concejales de Barranca Bermeja en esta sesión que se anunciaba como conjunta. Solo cuatro de los 17 concejales hicieron presencia en el Salón Cusiana del Club Infantas. Las barras también estuvieron opacas.